El medidor para determinar el ganador de un encuentro siguen siendo los goles y por eso defensa se fue a los vestuarios en ventaja. De Banfield fue prácticamente el monopolio del balón en esos primeros 10 minutos. Pero no en vano defensa está donde está. Un Sainz sacó, el balón picó en campo banfileño y la Obita Fernández que le ganó en velocidad a Corcho Rodríguez facturó con un tiro cruzado. Cargó de nuevo Banfield con el peso del partido y enseguida el taladro halló la igualdad, el pibe Urchi desbordó por la derecha. Y mandó un centro rasante que nadie pudo despejar y Bertolo, entrando por el otro sector, la mandó a la red. Además, Newell se va antes porque está peor que nosotros. Tapia adelantó que habrá fútbol femenino profesional a partir de allí, fue el taladro él. Que tuvo las situaciones, un Sainz se la tapó a Cibeli y Urchi le pegó desde lejos y un Sainz voló y la mandó al córner. Pero a la media hora, llegó el nuevo desnivel de parte del equipo de Becases. Fue de la mano de una muy buena jugada de equipo. Rius y Blanco combinaron por la derecha y otra vez Fernández le puso el moño a la jugada. Otra cosa pareció el segundo tiempo. Al menos el halcón se pareció más al equipo puntero y de la mano de su enorme confianza, fugó tres chances claras para liquidar el partido. En una de ellas Arboleda mandó al córner, por arriba, el disparo de Rojas. En la otra, Nicolás Fernández esta vez definió mal y en la tercera Tripicchio cabeceó por arriba del horizontal y un rato después, otra vez apareció el central y esta vez, Arboleda respondió con acierto. Debía cambiar Banfield y Crespo decidió mandar a la cancha a Lenis. Pero poco resultado le venía dando hasta que, otra vez Bertolo, anticipando de cabeza a Delgado, la puso de cabeza a la derecha. Pero, sobre el final, apareció de nuevo Fernández con otra participación de Rodríguez para sellar el partido. ¡Gracias!